El aumento en situaciones de violencia, de cualquier tipo, no es más que el reflejo de la pérdida de valores entre las familias, pues lejos de responsabilizar a las autoridades, cada ciudadano debe trabajar en recuperar los buenos principios. Así lo señaló Óscar Moreno, presidente del Observatorio Ciudadano de Durango. Esta cuestión de la violencia intrafamiliar sin quitarles la responsabilidad a las autoridades, porque hay obviamente dependencias que se dedican a atender esa parte, más que nada es una situación que tenemos que atender como familia, porque no hay policía que alcance para estar cuidando cada casa. Y los feminicidios precisamente descendieron un 88% del 22 al 23, aunque en este año ya llevamos tres, pero recordemos que todos los feminicidios han sido ocasionados por alguien que convive con la víctima, ya sea una pareja o su hijo o alguien. Consideró que definitivamente se debe trabajar como sociedad para evitar que se expandan los casos de violencia en todos los sentidos y contextos, pues dijo que es tan grave una ofensa verbal como un asesinato, ya que la violencia asciende rápidamente provocando daños irreversibles. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.